¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Esta no es una salida de pesca, esto es algo distinto Quería saber cómo está el mago, acá lo traigo Pudimos a hacer un control de su brazo operado Ya está perfecto, es como conejo negro Ni el mago lo hace trabajar Así que acá lo tienen al mago Ustedes preguntaban por él, acá lo tienen Contales cómo te fue Bueno, ante todo quiero hacer un agradecimiento especial a mi amigo Walter Que gentilmente se ofreció a traerme a hacer el control a Mar del Plata Después de una semana de operado Estoy bien recuperándome, gracias a Dios Ya en poco tiempo, una semanita más Ya empiezo a hacer la rehabilitación Fueron un poquito duras estas dos semanas Pero sobre todo para una persona activa Aunque no lo quieran creer, yo soy una persona activa Muchos dicen, no, 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 no Bueno, has visto, vos has entrado al canal y todo Todos estaban preguntando por vos a ver cómo estaba Que te recuperaras pronto Que te querían ver rápido otra vez en el canal Así que mañana tienen la oportunidad Mañana, bueno, mañana, esto saldrá esta noche Pero mañana martes 8 y media Hacemos el primer directo programado con el mago Vamos a ver si empezamos a tener continuidad En los directos y tenemos más contacto con ustedes Sí, yo les agradezco, bueno, a todos aquellos que me han mandado Un saludo, un deseo de recuperación Realmente creo que si me estoy recuperando Es por toda esa buena energía que ustedes mandan Y bueno, de alguna manera nosotros en cada video Tratamos de devolverla Aunque sea con una sonrisa Porque yo sé que Más allá de la pesca A ustedes les gusta divertirse Y que la pasemos bien Así que Esa es la idea Y bueno Hoy tuvimos una nota de color hace un rato Que si ustedes la quieren ver Mirá vuelta Como no podía ser de otra manera Venimos a Mar del Plata A Control del Mago Como saben, usted se quebró La mano Y el Mago salió apurado Y que pasó Se perdió la tarjeta de IOMA Volvimos Sobre nuestros pasos A ver que pasaba Y es Mago Mirá ¿Qué pasó? La encontró La encontró en el piso Le pasaron Con un auto por arriba Nos fuimos a tomar un café Volvimos Como quien no quiere la cosa Y mirá Ahí estaba Ahí Y es Mago Magia ¿Cómo haces eso? ¿A mí no me sale a ver? Ahora la van a ver ustedes Bueno, les agradezco Vamos a contestar Yo no he contestado en los tips de pesca De pejerrey Porque decidimos Que preguntaron ¿Cómo se cayó el Mago? ¿Ah, te preguntaron? Sí No lo sé No, lo voy a contar Me da vergüenza No lo sé Fue medio blooper Pero bueno Después si quieren En el final Se lo cuento Bueno, cortale No lo sé lights No lo sé Gracias por ver el video.